La mejor forma de elevar la conciencia es dando amor a aquel que lo necesita. Si estás aburrido de la trivialidad, prueba a ayudar a alguien que lo necesita cada día de tu vida. Y verás como tu realidad y tu conciencia se eleva y se llena de felicidad, paz y armonía. En un mundo que tanto amor necesita, y con todo el amor infinito que existe en tu corazón, jamás puedes aburrirte. Con pequeños gestos, con pequeñas acciones, puedes construir una vida de servicio, de amor y devoción. En vez de criticar y quejarte, ponte a trabajar en ti y a mejorar como persona. Recuerda que todos somos ignorantes, solo que en distintos temas, todos estamos aprendiendo. Todos nos equivocamos, todos tropezamos, pero lo importante no son ni los errores que cometemos, ni los tropiezos que vivimos. Lo importante es cómo respondemos a los tropiezos, todo el amor que manifestamos, todo el perdón que prodigamos. Lo importante es que estamos vivos y que podemos elegir amar, cada instante, cada día. Será muy sanador que el hombre madure de una vez y recuerde que ha venido a la tierra a amar y a servir. No de vacaciones, a perder el tiempo en banalidades, a usurpar los frutos de la tierra y a destruir lo que le pertenece por derecho de conciencia, pero que de ninguna manera es dueño. Que el Creador nos ofrezca un hogar y el sustento, junto a un sentido de pertenencia, por ser nosotros también sus hijos y parte de su creación, no nos hace dueños de esta tierra bendita. El hombre en su ignorancia supina y su soberbia mordaz ha tomado de la creación de su Padre lo que quiso, como quiso y de la manera que quiso. El hombre ha administrado los frutos del Padre, las cosas del Padre, de forma egoísta, desmedida, hipócrita y desleal, ya que no ha usado los recursos para construir equitativamente para el beneficio de todos los seres coexistentes, animales, plantas, vegetales, elementales, seres etéricos, que también están evolucionando junto al hombre y que han tomado como aprendizajes de él, ejemplos de lujuria, explotación del más débil, aprovechamiento del más necesitado y sometimiento de los inocentes. Hasta ahora, el hombre no muestra evolución espiritual, solo muestra avance tecnológico, usado para el beneficio egoísta de unos pocos y el sometimiento de millones. Millones que permanecen dormidos con las ilusiones creadas por los que practican el mal. La ilusión del tener para ser, la ilusión de aparentar para valer. Todos somos seres amados por el Creador Supremo y tan amados somos que se nos otorga una vida, la capacidad de amar y de dar consuelo a otros. También el Creador nos da la posibilidad de discernir y elegir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer las cosas. Nos da libertad justamente porque nos ama. Nos da libertad justamente porque nos permite recordar quiénes somos a través de la experiencia de vivir, de recordar que somos seres de amor, que hemos venido a amar y servir. El Creador es amor infinito. El Creador jamás castiga. Pero existe una ley divina que ampara a nuestro Padre Creador, mediante la cual se establece el equilibrio y orden perfecto que sólo Él, que es Todopoderoso, puede establecer. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Si no te gustan los frutos que ves manifestarse en tu experiencia de vida, comienza a hacer algo tú para revertir eso desagradable que te desarmoniza. Cambia tú de actitud. Eleva tu conciencia elevando tus actos. Deja de querer vivir sin hacer tu trabajo o sin hacer tu parte que te corresponde manifestar en tu existencia. Agradece lo que se te ha dado y deja de querer y poseer lo que no te corresponde o no te es necesario. Practica el bien y sana tu mente y tu corazón de la trivialidad, lo mundano, lo pasajero. Eres amado. Eres importante para Dios y la humanidad. Eres necesario para el Creador y la creación. Si no fueras importante y necesario, el Arquitecto Supremo que es nuestro Padre Celestial no te hubiera creado a su imagen y semejanza y no te hubiera traído a esta tierra. Tienes corazón, estás vivo. Tienes manos, puedes construir, acariciar, dar y recibir. Tienes boca y la capacidad de hablar. Bendice el bien que existe en todo y en todos. Amar, construir, servir y evolucionar es una elección y una oportunidad. Esa elección y oportunidad te la otorga el Creador que te ama infinitamente. Sé tú mismo sin temor. Avanza sabiendo que eres parte del Creador, que eres parte de la creación. Que el amor, la sabiduría y la fe se encuentran en tu propio corazón. Y que si estás con Dios, ¿quién contra Dios? Recuerda que el mundo tiene suficiente para atender las necesidades de todos, pero no los caprichos de todos. Lo que necesitamos, se nos otorgará conforme a la ley divina. Lo que no se nos otorga, no es porque no lo merecemos. Simplemente, o no lo necesitamos, o aún no hemos trabajado lo suficiente nosotros para alcanzar humildad o mansedumbre de corazón, haciendo mérito para recibir eso que creemos necesitar. Despierta aquí y ahora. Vive para amar y servir. Y todas tus heridas sanarán. Y cuando tus heridas espirituales sanen, ayudarás a sanar a los que te rodean y a la humanidad. El planeta necesita servidores humildes. No sabelo todos. El planeta necesita eso mismo que la humanidad le reclama a Dios y que Él nos los ha otorgado desde siempre, aún antes de nacer. El amor que existe en nuestro propio corazón. Para amar no se necesitan templos, títulos, árbol genealógico, linaje, atuendos caros o casta determinada. Para amar, sólo debemos ser lo que somos y no aparentar lo que no somos. Somos amor en manifestación. Para amar no se necesitan adivinos, magos, eruditos o reyes. Para amar no se necesita esfuerzo, pero sí un trabajo consciente. Si bien el amor es nuestra esencia, si no lo hacemos salir hacia el mundo a través de nuestras palabras, pensamientos, sentimientos y acciones, a través de todo lo que somos, no lograremos compartirlo y cumplir nuestro propósito de vida como instrumentos de amor en manifestación del Creador que cada uno de nosotros es.